Sean bienvenidas y bienvenidos todos ustedes a la sesión de instalación de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas. Decía el migrante Erick del Búfalo que no se fue de su país buscando riquezas, buscaba una calle donde pudieran caminar libremente sus hijos. Qué importante es el día de hoy. Comenzamos con el punto número uno del orden del día, registro de asistencia y declaración de coro. Entonces, siendo las 13 horas con 54 minutos del día 3 de octubre de 2024, se ha de inicio a la sesión número uno de la Comisión de Migrantes y Ciudades Hermanas, por lo que proceda a tomar la lista de asistencia. Jair Elías González González, presente. Regidora ciudadana Miriam Lozano Limón. Presente. Regidora ciudadana Tania Elizabeth Gómez Martín. Presente. Regidor ciudadano Oscar Ornelas Martín. Presente. Regidor ciudadano Héctor Abraham Velázquez Gutiérrez. Presente. Regidora ciudadana Carolina Cervantes González. Presente. Regidor ciudadano Héctor Hugo Bravo Hernández. Presente. Regidora ciudadana María Rosario Nieto Gómez. Presente. Y regidora ciudadana Claudia Guadalupe Franco González. Presente. Informamos esta comisión que hay corum legal para el desarrollo de la sesión. En el punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación, pongo a su consideración el orden del día de hoy, al cual doy lectura. Punto número uno, registro de asistencia y declaración de corum. Punto número dos, propuesta del orden del día y en su caso aprobación. Punto número tres, mensaje de instalación de la comisión de edilicia de migrantes y ciudades hermanas. A cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Punto número cuatro, bienvenida por parte del ciudadano Jairías González González, presidente de la comisión de edilicia de migrantes y ciudades hermanas. Punto número cinco, designación del integrante que se desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. Punto número seis, presentación ante los integrantes de la comisión de edilicia de migrantes y ciudades hermanas, de los encargados de áreas de desarrollo humano y asistencia social, promoción económica, DIF, Tepatitlán y coordinación de derechos humanos. Punto número siete, puntos varios. Y punto número ocho, clausura. Les pido, por favor, votación económica, si están por la afirmativa de aprobar el orden del día, levanten su mano. Se aprueba por unanimidad. Pasamos entonces al punto número tres del orden del día, mensaje de instalación de la comisión de edilicia de migrantes y ciudades hermanas, a cargo del presidente municipal, ciudadano Miguel Ángel Esquivas Esquivas. Adelante, presidente. Muchas gracias, regidor. Regidor, regidores, buenas tardes a todas y todos. Les desea el mayor de los éxitos en los trabajos que se darán en esta comisión durante los próximos tres años, que todo sea en pro del beneficio de Tepatitlán. Hay algunos acuerdos que quedaron pendientes de trabajos desde la administración pasada. Por ahí se tendrá que revisar con la Dirección de Promoción Económica, quien es la que estuvo encargando de hacer por ahí varios enlaces con la Cámara de Comercio de Houston, también con la Cámara de Comercio Latina en la ciudad de Madison, en Wisconsin también, por ahí con la Ciudad de Mérida, también por ahí hubo algunos, con Tabasco. Entonces, enhorabuena para darle seguimiento a sus acuerdos y que sean en beneficio de Tepatitlán. Mucho éxito, regidor. Adelante. Muchas gracias, presidente. Pasamos al punto número cuatro del orden del día. Bienvenida por parte del ciudadano Jairi Lázquez González, presidente de la Comisión de Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas. Por lo cual, hoy inicio con el mensaje. Nuestra Constitución Política, en el artículo dos, cuando habla de nuestros pueblos originarios, también habla de una situación fundamental y que los ha herido mucho, que es la migración. Porque muchos de ellos han tenido que emigrar por una necesidad. Han tenido que emigrar, por ejemplo, a Tepatitlán. Y hoy los vemos en muchos semáforos, y los vemos en algunos topes, en algunas paradas de automóviles. El fenómeno de la migración ha sido y seguirá siendo en este siglo uno de los más importantes y que laceran más los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hoy en Tepa, como servidores públicos, no podemos hacer oídos sordos a esa situación, porque un ser humano que es migrante, es primero ser humano y después migrante. Es decir, goza de los mismos derechos y tiene la misma dignidad que las personas que nacimos en esta ciudad, que nacimos en Tepatitlán. Entonces, no podemos hacer oídos sordos. Son seres humanos que habitan en Tepatitlán, que por una circunstancia difícil y compleja, se encuentran en nuestra ciudad. El INEGI estima que entre 16 y 40 millones de personas migran cada año hacia México, es decir, mayormente de Sudamérica hacia nuestro país. Más nuestros amigos y familiares migrantes que se encuentran en Estados Unidos, a quienes también me quiero dirigir en esta tarde. Que sepan que cuentan con nosotros. Estoy seguro que con todo el gobierno municipal, pero principalmente con esta comisión de edilicia, que estaremos concentrados en trabajar por sus derechos. Y además, creo que en Tepatitlán todos tenemos algún familiar, en mi caso, mis dos abuelos que fueron migrantes, y sé que el caso de todos, algún familiar muy cercano que tuvieron que emigrar a buscar una mejor vida. Me parece que es un tema muy sentido, es un tema que tiene muchos pendientes, el tema de la migración, y por eso también me da gusto que me pueda coordinar con todas las direcciones, jefaturas, coordinaciones, que tienen una relación directa con este tema y que en este momento más se van a presentar. Y en cuanto al tema de ciudades hermanas, pues Tepat tiene muchos hermanamientos, tendremos que darle seguimiento a esos hermanamientos en beneficio de nuestra ciudad. Hay muchas personas que son activistas sociales en Tepat, que incluso han gestionado vehículos de rescate para Tepatitlán, y han gestionado muchas cosas en favor de Tepatitlán, a quien se les tiene que dar su correspondiente justo reconocimiento de esa labor social, porque hay ciudadanos y ciudadanas que nos ponen el ejemplo. Y quiero decirles a esas ciudadanas y ciudadanos que son activistas, que cuentan con nosotros y que queremos, por supuesto, aprender de ustedes. Hay mucho que hacer en el tema también de ciudades hermanas, y cuente con el presidente municipal con que todos los pendientes que haya los atenderemos con toda prontitud y con toda responsabilidad. Y cuente también con que estaremos trabajando y poniendo todo nuestro empeño y toda nuestra energía para que Tepat le vaya bien en el tema de migrantes y ciudades hermanas, y sé que lo podemos trabajar en equipo por el bien de Tepatitlán. Les agradezco enormemente la disposición de quienes decidieron integrarse a esta comisión de edilicia. Les aprecio mucho su disposición y sé que vamos a trabajar en equipo. Amigas y amigos de Tepatitlán, cuentan con nosotros. Pasamos al siguiente punto del orden del día. La designación del integrante que desempeñará como secretario relator de la comisión que nos ocupa. En este caso, propongo que se integre como secretaria relatora a la doctora M.A. del Rosario Nieto Gómez como secretaria relatora de esta comisión. Por lo cual, en votación económica, les pido que levantemos las manos para aprobarla como miembro secretario de esta comisión. Se aprueba por unanimidad. A continuación, damos paso al punto número 6 del orden del día, que es la designación del integrante, perdón, punto número 6, presentación entre los integrantes de la comisión de edilicia de migrantes y ciudades hermanas, de los encargados de área de desarrollo humano y asistencia social, promoción económica, Tepatitlán y coordinación de derechos humanos. Aquí también me gustaría mencionar, veo al jefe de turismo, que también tiene una relación directa con esta comisión de edilicia y también hace un momento Sipina, por el tema de los migrantes y niños y niñas, a quien me gustaría también integrar. Entonces, me gustaría poner a consideración de esta comisión en este mismo punto, que se integren estas dos áreas más a la comisión y que a su vez se puedan presentar junto con los otros compañeros. Si están de acuerdo en que se presenten, me gustaría también nomás votar a votación en que se presenten en estas dos áreas más. Si están por la afirmativa, nada más levantar su mano en votación económica. Muchas gracias. Si están de acuerdo, comenzamos con la presentación, como viene en el orden del día, del director de desarrollo humano y programas sociales. Buenas tardes, con su permiso, presidente, regidores. Mi nombre es Ernesto Miguel Ángel Navarro Coronado, ya nos conocemos la mayoría, actualmente director de desarrollo humano y programas sociales. Muchas gracias. Gracias. El coordinador de derechos humanos, próximo. Muchas gracias. Buenas tardes, presidente municipal, regidores e integrantes de esta comisión. Mi nombre es Adán Magdaleno, responsable de la Coordinación de Derechos Humanos. Comentarles que en tema de migrantes, ya en febrero pasado se realizó una actividad muy interesante que aglutinó a migrantes de seis nacionalidades diferentes, que gustó mucho a los asistentes y que sensibilizó precisamente a los ciudadanos respecto del tema de los migrantes. En abono a lo que decía el presidente de esta comisión, pues todos tenemos algún familiar, no solamente que ha migrado acá, sino que migra a otro país. Entonces, todos tenemos relación directa o indirectamente con algún migrante, por eso es importante sensibilizarnos en este tema y para ello estoy a su disposición. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, directora del DIF. Gracias, regidor. Buenas tardes, con su permiso, presidente. Mi nombre es Berta Elevez Quidoso Martínez, directora del Sistema DIF de la Ticlán. Me sumo, Jairo. Sabes lo importante que para mí es el tema de los migrantes. Entonces, tuvimos la oportunidad de atender a algunas personas transitorias, incluso algunas que tuvimos que direccionar en Guadalajara para que pudieran regresar a su país de origen. La verdad es que el tema de migrantes es un tema que nos sensibiliza mucho, ya lo comentó Adel. La verdad es que todos tenemos a alguien cercano que está en otro país por alguna situación, pero cuando nosotros los vemos aquí en nuestra ciudad, yo creo que sí es muy importante el tacto que les damos en DIF Cuentas con nuestro apoyo. En tema de albergue, tenemos un albergue digno donde las personas pueden estar ahí por estancias, no más de tres meses, pero donde pueden estar seguros y sobre todo que sea más o menos su traslado a donde se dirigen ellos. Muchas gracias. Muchas gracias, directora Betty. Adelante, el director de promoción económica. Mucho gusto, con su permiso, presidente. Rejero, presidente de la comisión. Mi nombre es Óscar Eduardo Romelía Hernández, actualmente director de promoción económica. Comentarles, como lo decía el presidente, hay algunos convenios que se quedaron por firmar, que aunque no son ciudades hermanas, son municipios con los que hemos estado trabajando. El caso de Mérida, que estaremos por allá, ya se autorizó desde la administración pasada la tercera ocasión que participamos en Mérida. En una expo, un convenio que tenemos con Cámara de Comercio de la Ciudad de Mérida, estaremos por allá del 17 al 21 de octubre, promoviendo empresarios de Tepatitlán, artesanos de Tepatitlán, que estarán participando por allá. Tenemos pendiente la creación del convenio con Tabasco. Ya se firmó un convenio de colaboración que sí es ciudad hermana, con Madison Wisconsin, con la Cámara de Comercio Latina, en donde ellos ya tienen un convenio con el gobierno municipal para el intercambio de becas en el sector de emprendimiento. Ya formalizamos el trabajo, nada más es empezar a darle el oriente para poderlas empezar a solicitar. Así como, a su vez, también el intercambio de ponentes. Ya nos estuvieron ayudando en una feria en Cualtos. Vino un ponente de Madison a exponer en el tema de inteligencia artificial. Y hay que trabajar con algunos otros lugares. La Aredo en su momento le estuvimos interqueando para poder trabajar con ellos. No hubo buena respuesta. Esperemos en esta situación si se pueda. RISCRE también se ha estado trabajando con ellos. Hay que buscarlos para poder fortalecer. Y dentro de nuestro país está lo que es Guanajuato, la ciudad de Guanajuato capital. Está San Miguel de Allende. Y en Nayarit, que es con el que más hermanamientos tenemos, está Jala, Huacatlán, Explan del Río, si no me equivoco. Es con los que podemos trabajar ya como ciudades hermanas, pero con los demás que ya tenemos el convenio de colaboración listo para firmar. Nada más hay que cerrarlo, continuar. Y hay muy buenos beneficios para los que están participando en la sesión. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Adelante, el jefe de turismo. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Abraham Flores. Estoy ahorita en oficinas de turismo. Y bueno, los migrantes son los hermanos tepaticlenses que radican en el extranjero, pero también tenemos migrantes de otras partes del mundo que radican en Tepatitlán. Y también por ellos habremos de trabajar. Creo yo que es muy importante, como decía el director de promoción económica, la relación que podemos tener y traer de las ciudades hermanas a Tepatitlán. Creo que el intercambio turístico y cultural es muy importante. Y creo que esos encuentros de ciudades hermanas pueden acrecentar esta cultura de turismo en nuestro municipio. Muchas gracias. Estamos listos para trabajar. Muchas gracias. Les agradezco mucho, directores, directora, jefe, su disposición por trabajar en equipo por este tema tan importante de los migrantes y las ciudades hermanas. Estaremos en comunicación. Igualmente, de parte, reiterarles que cuentan conmigo y estoy seguro con todos las regidoras y regidores de esta comisión. Muchas gracias por su participación. Pasamos al siguiente punto del orden del día. Que esos puntos varios no hay agendados en esta ocasión. Por lo que pasamos al siguiente punto del orden del día que corresponde a la clausura. Por lo tanto, damos por clausurada la presente sesión, primera sesión de instalación de la Comisión Edilicia de Migrantes y Ciudades Hermanas siendo las 14 horas con 10 minutos del día 3 de octubre. Muchas gracias por su asistencia. Gracias. Gracias.